qué tal cómo están ya estamos aquí en chile va a ser nuestra primera parada de este blog que estoy armando de hecho voy a separarlo en dos partes la primera parte va a ser todo en chile vine aquí para poder visitar a unos amigos viejos amigos que tengo pero también que son personas que están creando en web 3 y en blockchain y bueno todo lo vamos a documentar aquí en en este blog que estoy armando entonces voy a estar aquí unos días en chile y luego vamos a hacer todo este blog en argentina y voy a presentarles también amigos ahí y mi objetivo de este blog principalmente va a ser de poder conectar y hablar con personas que están desarrollando y creando proyectos de web 3 pero hablando con sus propios fundadores voy a tratar de poder hablar con sus fundadores de estos proyectos hecho el dato curioso es uno de los aeropuertos más grandes de sudamérica creo que es el doble de del aeropuerto en perú así es que una bonita experiencia estar aquí algo importante que deben saber es que para poder ingresar a chile tienen que llenar una declaración jurada es muy molestoso porque está ahí estos que pueden ver ahí que todo el mundo se está haciendo cola pero la verdad es que se lentea bastante en la aplicación su aplicación de chile entonces prefiero siempre hacerlo con papel es una recomendación que por si estén creen acá con el gran fabio que no se recogió del aeropuerto qué tal chicos cómo están ya estamos aquí otra vez en el blog justo vamos a documentar un evento que nos invitaron a participar se llama Sadao y voy a encontrarnos con algunos amigos de aquí el ecosistema de chile de blockchain web 3 y voy a hacer las diferentes entrevistas saber un poco sobre lo que están construyendo y qué opinan sobre el ecosistema chileno cómo está la adopción cripto aquí y saber también los principales proyectos que luego vamos a poder entrevistar creo que es una pasada creo que es una buena experiencia lo que vamos a vivir y nada espero que les guste de cómo salió el nombre de Asadao putaremos cinco hueones volados tomados después de un evento en el arte pero evento de cripto de cripto lógicamente dijimos hueón hay que hacer asado si hueón como tema y éramos cinco hueones gritando Sadao y quedó Asadao y quedó Asadao oh qué bueno qué Asadao 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 estamos con Yose ¿qué tal Yose cómo andas bro? todo bien todo bien aquí estamos a puertas del viaje a Argentina así que estamos recargando energía fue un rico asado un día antes de irnos a Argentina ¿cómo es? ¿qué fondos existen y todo? acá en Chile ahora está un poco más complicado porque principalmente está Corfo con fondos públicos porque estaba fondos públicos y fondos privados acá en Chile principalmente el Early Stage el Angel Investor es Corfo porque es como el primer novato ¿y Startup Chile? es lo mismo parte de Corfo son lo mismo o sea son ramas del Ministerio de Economía y que por ejemplo que te piden que requisitos necesitas para poder postular a estos fondos y mira en general a Startup Chile te piden muy poco requisito pero mucha menos plata son como 30 mil dólares pero por ejemplo fondos más grandes de 200 mil dólares etcétera actualmente te están pidiendo un requisito de tener la empresa conformada en Chile de más de 18 meses con ventas ¿con ventas? si no hay un número determinado de ventas si no te dicen ventas no con ventas si pero tenés que tener 18 meses 18 meses hablamos de por ejemplo levantamiento de capital pero de Web3 ¿qué cambia ahí? ¿qué necesita una Startup? Web3 es marketing o sea en Web3 hay varias formas de levantar plata ¿por ejemplo? por ejemplo la más fácil son los programas como Algorand, Polygon que tienen sus incubadoras se podría decir claro después de eso está como incubadoras como incubadoras ya que te pasan 10 mil 20 mil dólares te cobran equity después de eso ya está como angel investor como conocer gente con plata que confía en ti después de eso ya puede ser como armar un proyecto y vender tu token darte unas preguntas sobre o sea para conocer más sobre tu perfil que has venido construyendo que estás construyendo y también nos explicas un poco sobre el ecosistema de Chile pero en cripto y Web3 bien te cuento un poco sobre vi soy publicista egresé como hace dos años empecé trabajando como redactor creativo y en 2020 cuando empezó la pandemia conocí o sea ya que conocí a cripto pero empecé a usar cripto para pagar para pagar servicios al extranjero tenía una chica que estaba en Venezuela que hacía diseños web o sea diseños web perdón diseños digitales para posteos y necesitaba ese servicio así que me dijo que la manera de pagarle era a través de cripto aprendiste aprendiste ahí si aprendí como por necesidad más que nada me empecé a meter más después conocí los nfts me metí en el mundo del cripto gaming y ahí como que no me empecé a meter más en profundidad para que servía vi que las marcas estaban sumando a esta tendencia empecé a entender que los nfts es más que solo un coleccional digital que se puede utilizar para verificar procesos y bueno aquí hasta el día de hoy empecé a crear comunidad junto a mis amigos Josep, Nigo, Mauro, Cristian estamos creando ahora Ponte Tu Asadao por ejemplo que es una comunidad en donde nos juntamos a prender la parrilla acá y hablar de web3 a construir básicamente eso dentro de otras cosas también que estoy haciendo estamos creando un evento de nft santiago para el 11 de noviembre así que bueno ahí no voy a spoilear así que capaz que no te entrevista cuando lo tengamos más desarrollado les voy a dar más detalles vale justo quería preguntarte es el primer evento que haces aquí o sea un asadao o ya es no sé segundo o tercero que hacemos todo partido así como juntar entre amigos que igual y los que los que tuvimos la idea hemos participado en muchos eventos yo estuve por ejemplo en voluntario en el voluntariado como estirium tokio en la jacatón ahora voy para argentina también como voluntario estuve participando en eventos como en este río la vid con fetirium latam entonces como que nos juntamos aquí en chile está falta falta crear comunidad tomamos las referencias de todos estos eventos y bueno aquí estamos construyendo vale fabio quería también hacerte una recusa quería que nos recomiendes cuáles serían los primeros pasos para que una persona pueda ingresar al mundo de web3 y si son chilenos los que nos escucha también me gustaría que le des una recomendación los primeros pasos a ver déjame pensar un poco es que va a depender mucho de los gustos de la persona creo que web3 uno puede entrar por diferentes como que tiene muchos hilos de donde tirar por ejemplo yo entré por el lado desde la publicidad bueno desde el lado del financiero porque necesitaba pagar pero después me interesó más como desde el lado comunicacional publicitario vi lo que está haciendo artefacts ponte tú con su estudio digital con los nfts por ejemplo no sé la costa entre otros y vi que se puede que para llegar a tener la tendencia publicitaria donde la gente puede tener un digital coleccional de que te crea una comunidad o sentido de pertenencia y por ejemplo por ahí fue como mi puntapié inicial que conecte mi carrera con web3 ok vale fabio como te pueden encontrar en las redes sociales y también como pueden encontrar tu proyecto me pueden encontrar en las redes sociales como en twitter que es lo que más usan web3 arroba fabio bucio y ponte tú en instagram asado.th y nftsantiago es arroba nftsantiago guión bajo en instagram y en twitter gracias Fabio gracias a ti chau 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 Gracias por ver el video.